Hola chicos y chicas, hoy os traigo un vídeo bastante completito, tenéis manicura, peinado y maquillaje en este mismo vídeo. Ya sabéis que es todo bastante sencillo, ni siquiera lo voy a explicar, es, vamos, que es bastante fácil todo. Lo que pasa es que es un maquillaje un pelín más glamuroso que el anterior que subí y por lo tanto un poco más elaborado, pero nada más, un poco de pestaña postiza e iluminador por todas partes como siempre y eso se nota, ¿no? Bueno, que espero que lo disfrutéis y que si os interesa alguno de los tres, que os quedéis a verlo. Amén. 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 no sé, fotos en Facebook Lorituela o en Twitter, Lorituela o en Instagram Lorituela que espero que paséis unas fiestas estupendas celebréis o no la Navidad es un momento para estar en familia y que nada, que empecéis muy bien el año y que nos vemos el año que viene chao o 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